Música Bueno, buenos días. Estamos acá reunidos en el Museo Ferroviario. Hemos venido muchos voluntarios de la Asociación PEMPA para poder realizar el traslado de los 10 sobrevivientes de la nueva finca del horror. También para agradecer a toda la población de San Rafael el apoyo brindado porque sin eso hubiera sido imposible. De paso agradecer la tarea y el trabajo de la Policía Rural, de ganadería y pedirle a la población que se anime, que siga denunciando que hay una asociación que los apoya, que no están solos y que vamos a seguir luchando para que esto ojalá algún día se termine. También estamos agradeciendo a la gente y contándole proyectos que tenemos acá en San Rafael. Ojalá en el corto plazo tratar de poner una delegación de PEMPA y bueno, generar conciencias principalmente. Ahora en un rato nos alistamos para prender el regreso a Mendoza. Han venido voluntarios desde allá específicamente a esta concentración en apoyo y en repudio a estos casos de crueldad animal. Desde allá agradecerles nuevamente a toda la gente de San Rafael, esperarlos en nuestro predio para que conozcan la tarea cerca, la evolución que van a tener estos sobrevivientes. Y bueno, nuevamente gracias y estamos muy emocionados por todo esto que se ha generado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos con todas las ganas y las fuerzas para seguir adelante.